La madre de la novia dice que la perdonís La madre de la novia dice que la perdonís Cuando case a su hijo me yo le come Buenas comidas, buenas compañas Comidas buenas, compañas buenas La madre de la novia dice que la perdonís La madre de la novia dice que la perdonís Cuando la novia se acusa me yo le come Buenas comidas, buenas compañas Comidas buenas, compañas buenas La madre de la novia dice que la perdonís La madre de la novia dice que la perdonís Poniéndote felimes, me yo le come Buenas comidas, buenas compañas Comidas buenas, compañas buenas La madre de la novia dice que la perdonís La madre de la novia dice que la perdonís Cuando palabra ayuda me yo le come Buenas comidas, buenas compañas Comidas buenas, compañas buenas Comidas buenas, compañas buenas Buenas comidas, buenas compañas 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 Gracias por ver el video.